¡Moscad! Duro, duro, duro. Sabía que era un jugador que si bien supuestamente jugaba mejor en pistas rápidas, pero también ha tenido muy buenos resultados en tierra y creo que lo demuestro. Bueno, acá en Madrid como en un poquito de altura el saque es muy importante y creo que hoy saqué bastante bien. Tal vez el primer set tenía para haberlo cerrado un poquito antes y se me escapó. Después pensé que tenía un par de dudas y al final terminó saliendo bien. Bien, estuve dos veces ya con Thiago, una abajo y la otra arriba, así que sé que es un partido más táctico que de lucha. Así, por lo menos de mi lado, después del lado de él, no sé. Pero de mi lado sí, y creo que la táctica está bastante clara, aunque ahora lógicamente nos sentaremos a estudiar y preparar para mañana. Gracias. 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 Gracias.